¿Fernan Floo puede destruir un Nokia? Debido a que es un ser de corazón limpio y por todas las hazañas que hizo salvando a la Tierra en dos ocasiones, es digno de poseer y destruir un Nokia. Pero cuando Goku recomendó a Fernan Floo como nuevo dios de la destrucción, Odín sentiría celos y embrujaría a todos los Nokias para que Fernan nunca pueda destruir uno. Aunque Megaman podría hackear el sistema operativo de los Nokias para que Fernan Floo lo destruya, o podría levantar el martillo de Thor con su forma ultra crack otorgado por la gorra de Luigi y así destruir un Nokia. Sin embargo, Antifloo es digno de destruir un Nokia, ya que en la saga del Nokia filosofal al secuestrar a Auronplay y Germán, absorbería y les robaría sus habilidades robándole la dignidad de destruir Nokias a Germán para siempre.